Rogelio, mira, mira. Definitivamente nuestro compañero Rogelio Trejo. Ahí echando la mano. Claro, echando la mano a este vehículo que quedó varado en este sector, definitivamente un ardua labor la que está haciendo nuestro compañero Rogelio Trejo y lo felicitamos, lo felicitamos porque esta es la noticia. Esta es la noticia. Y fíjate que, mira, cuando un periodista sabe que su sector, bueno, vamos a conectarnos con Daniel Méndez, también acá en la capital, Daniel, un tráfico terrible y además, por supuesto, inundados en esta parte de la del Boulevard Fuerzas Armadas. Buenas noches. Último momento. Buenas noches, Alan. Buenas noches, María Fernanda Martínez, televidentes de HCH Medianoche. Bueno, miren, ve. Miren a esta hora, completamente desolado el Boulevard de las Fuerzas Armadas. Miren cómo puedo caminar yo normalmente por el Boulevard de las Fuerzas Armadas en el carril que viene desde el sector del Carrizal a Vías del Sol. No hay paso. Está completamente bloqueado el paso por una enorme laguna y del otro carril que dirige de la zona oriental al Carrizal. Vean ustedes cómo está el tráfico bastante lento, producto de esta enorme laguna que siempre que llueve en la capital de la República, compañeros, siempre se inunda. Hemos caminado, bueno, desde el sector de la Teletón, más o menos, aproximadamente, nos bajamos de la móvil para venir caminando y mostrarles a ustedes estas imágenes. Vean ustedes, no hay paso vehicular. De todo tipo está paralizado. De todo tipo de vehículo está paralizado. No hay tránsito vehicular por lo mismo porque las tormentas que han caído aquí, precisamente en este sector, han ocasionado inundaciones. De hecho, había un vehículo que estaba varado y que fue sacado, pues, empujado por algunas personas. Bueno, allá viene pasando nomás vehículo pesado. Miren ustedes, vehículo pesado es el único que está transitando. Hay una patrulla del otro extremo y que está, pues, tomando todas las precauciones correspondientes y que los vehículos pequeños no se vayan a cruzar porque sí es bastante, es profunda la laguna y que no deja pasar tanto a motociclistas como a vehículos livianos, pero vean ustedes, el único que, los únicos que han pasado en estos momentos son estos furgones que están pasando, allá viene otra rastra, miren la rastra, miren la altura, la profundidad, miren ustedes la profundidad de esa laguna, casi mente le tapa prácticamente los focos a esta rastra que está pasando en estos momentos. Hay que tomar bastante precaución, en ambos carriles están los agentes de la dirección nacional de vialidad y transporte, dando vía porque es bastante complicada la situación en este sector del bulevar de las fuerzas armadas, repito, este es el bulevar de las fuerzas armadas justamente en los bajos de el colegio médico de Honduras, miren, allá se va a cruzar, allá se va a cruzar un vehículo más o menos liviano, miren cómo le tapa los focos a la María Fernanda, miren, ahí se arriesgó y pasó, logró pasar hasta el momento vemos qué pasó, pero lo mejor, lo mejor y lo recomendable es que no lo hagan, que no lo hagan porque esta situación puede empeorarse, es un vehículo pick-up, ha pasado ya, miren ustedes, se arriesgó, pero un vehículo turismo, compañeros, no pasa, una camioneta no pasa, y repito, ya se pudo observar un vehículo que se quedó varado y pues que lo sacaron, lo sacaron empujado, varias personas en este sector, saludo hermano, cuídase, bueno, ahí van, miren, las personas también que siempre están, miren, está inundado ese predio ahí, miren, hay un predio que está inundado, tienen una maquinaria ahí, compañeros, está completamente inundado ahí, el cerco prácticamente se está cayendo, es un cerco de láminas que está del otro lado y está completamente inundado todo este sector, así que mucha precaución, mucha precaución a los ciudadanos que se van a transitar por este sector o los televidentes, si tienen un familiar, bueno, creo que el rapidito está varado, mucha atención, vamos a avanzar otro poquito, Mauricio, porque el rapidito con ruta Carrizal Centro Sosa está varado, está varado un rapidito allá y los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en conjunto con los policías municipales, pues están dando vía en este sector, es tremendo lo que ha ocurrido aquí en la capital, pero como les mencionaba anteriormente, esto es por sectores, compañeros, hay sectores en la capital hondureña donde si ustedes van, hay polvo en las calles, hay polvo, y se lo mostramos a ustedes en el sector del anillo periférico, mencionan que están completamente secas las calles, entre otros barrios y colonias de la capital, pero en este sector donde nosotros nos encontramos, que es justamente en el bulevar de las fuerzas armadas, a la altura del colegio médico de Honduras, sí está bastante complicado la situación, hay un rapidito que quedó ahí atrapado, y había también otro, bueno, creo que la motocicleta, no sé qué le pasó también, y hay otro vehículo que fue sacado, empujado por todo este sector, pero sí, ya está bajando considerablemente, pero lo más recomendable es que las personas pues busquen rutas alternas para poder circular por este sector. ¿La motocicleta fue producto de la inundación? No, no. ¿Cuántos vehículos más o menos varados sacaron? No, no, no puedo dar. Bueno, la policía municipal, el cual está también presente aquí, y los agentes de la dirección nacional de vialidad y transporte, vean ustedes, es terrible, compañeros, nadie se atreve, miren ustedes, nadie se atreve, todos los vehículos se están desviando por el carril, y se están tirando contra vía, de hecho, contra vía se están tirando, unos están ingresando por el Colegio Médico de Honduras, y otros se están tirando contra vía por el sector que va a dar a la Corte Suprema de Justicia, por el puente aéreo que está, que va a salir a la Corte Suprema de Justicia, por ese sector se están regresando los vehículos, y los que son más altos y tienen doble, pues se están tirando por la mediana, pero así está la situación, miren, bueno, yo creo que así como soy yo, de pequeño, Alan, yo entro ahí y me da arriba de la cintura, por lo menos al pecho, ¿ah? No, si anduviera otra ropa, les hiciera la demostración para que vean cómo está la capital hondureña de inundada, porque es tremenda laguna, ahí es tremenda laguna la que se ha formado, y pues se ha dejado algunos vehículos, ya vino una plataforma, bueno, será que la patrulla también, miren, van a llevarse una patrulla que está también del otro costado, será que se pasó también con la laguna inundada, y ya no les volvió a encender, ya en estos momentos la van a subir a esta plataforma, esa una grúa, bueno, yo pensé que la patrulla más bien estaba dando vía, y tomando las precauciones que los ciudadanos no se pasaran, pero también, más bien, la patrulla está mala, producto que se pasó con esta laguna así crecida. Esto ocurre, imágenes completamente en vivo, a esta hora de la noche, en el bulevar de las Fuerzas Armadas, justamente a la altura del Colegio Médico de Honduras, en los bajos del Colegio Médico de Honduras, en donde está completamente inundado este carril, ya del otro lado, pues estaba en los dos carriles inundado realmente, pero ya del otro lado, o sea, el carril que dirige de la zona oriental al Carrizal, ya está